Las autoridades dominicanas pusieron en marcha un plan de contingencia que incluye la declaración de seis provincias en alerta verde ante el posible paso del fenómeno natural Dorian en las próximas 72 horas. Wilkin de la Cruz tiene toda la información en directo desde la sede del COI. Wilkin adelante, buenas noches. Vamos a conectar con él en apenas unos minutos, mientras en instantes hacemos este contacto decir que esta alerta es emitida de manera temprana como modo de prevención ante la trayectoria que hasta este momento según el Centro Nacional de Huracanes mantiene Dorian. Todavía no se sabe con el paso de las próximas horas si impactará directamente como se establece hasta el momento o si su trayectoria podría cambiar. Lo que sí es seguro es que ya tenemos alerta temprana en toda la zona costera de nuestro país, especialmente hacia el Atlántico. Ahora sí, conectamos con Wilkin de la Cruz con la última información desde el COI. Wilkin, cuéntanos. El Centro de Operaciones de Emergencias han advertido que las próximas 48 a 72 horas podrían ser crucial para el país debido al posible paso de este fenómeno por la República Dominicana. La Oficina Nacional de Meteorología ha advertido que Dorian podría impactar el país como huracán de categoría 1 a partir del próximo miércoles. Las lluvias de este fenómeno podrían comenzar a sentirse, sobre todo en la zona este del país. Es por ello que el Centro de Operaciones de Emergencias ha activado los organismos de emergencia de primera respuesta luego de una reunión de coordinación que sostuvieron con el presidente Danilo Medina en la mañana de hoy en el Palacio Presidencial. El general Juan Manuel Méndez García, director del COE, ha emitido alerta verde para seis provincias. Estas son San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana, El Ceibo, Samana y Ato Mayor. Escuchemos lo que dijeron las autoridades. Dorian se va a acercar al territorio nacional ya a partir de la noche del miércoles y la madrugada del jueves como un huracán categoría 1, entrando por el sureste y saliendo por el noreste del territorio nacional. Se instruyó al Ministerio de Defensa, al igual que también Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpos Bomberos, Salud, Obras Públicas y demás entidades que conforman esta institución, este organismo, para que, vuelvo y les repito, se haga todo lo humanamente posible para evitar pérdidas de vidas y propiedades. Más de 17 mil voluntarios estarán disponibles dando esta asistencia. Ustedes saben que en la Defensa Civil manejamos los albergues o centros colectivos. Tenemos un total de 3.229 albergues en todo el territorio nacional con capacidad para unas 800.000 personas. Disponible en esos casos donde haya que hacer evacuaciones, ya sea voluntaria o de manera obligatoria. Como parte de esto humanamente posible, que ha dicho el director del Centro de Operaciones de Emergencias, ya el Plan Social de la Presidencia de la República anunció que a partir de este martes a primeras horas de la mañana, parte de su personal estará desplazándose a las provincias que están en alerta a los fines de comenzar a tomar las medidas pertinentes. Esta noche a las 10 en la emisión estelar de Noticias S&N tendremos más detalles del seguimiento que hemos estado dando a este fenómeno natural. Regresamos al estudio.